Buenos días. Vamos a comenzar esta semana a ver un tema que se llama el neorealismo italiano. Entonces, el neorealismo italiano va a ser uno de los movimientos más importantes para algunos teóricos del cine. El neorealismo italiano sería aquel tipo de cine, aquel estilo de cine, que va a estar iniciando un cine completamente moderno. Este cine completamente moderno principalmente va a ser porque va a utilizar cámaras más ligeras, va a utilizar poca iluminación, va a salir a filmar a lugares reales y va a trabajar con actores no profesionales. Entonces, en la parte de historia del cine es muy importante que los movimientos van a aparecer a lo largo del siglo. Y ya vimos primeramente el expresionismo alemán. Este expresionismo alemán que era bastante abstracto, bastante estilizado y que veía principalmente a todo lo que serían los monstruos. También ya vimos al cine soviético, que quería captar aspectos de personajes colectivos, aspectos de la revolución, y que para el cine soviético era muy muy importante todo lo que tenía que ver con el montaje. También ya vimos al cine mexicano, que el cine mexicano de la época de oro que va de 1940 a 1956, también se va a caracterizar por tener un propio estilo y este estilo va a ser reconocido en todas partes del mundo. Principalmente la fotografía de Figueroa y también principalmente el estilo de Emilio Fernández. Entonces, estos estilos que estamos mencionando, el expresionismo, el cine soviético y el cine mexicano, son estilos que posteriormente varios autores, varios directores, van a copiar. Y este estilo que vamos a ver esta semana, que sería el del neorrealismo italiano, también sería un estilo bastante característico dentro de la imagen. Y otra característica también muy importante con el expresionismo, con el neorrealismo italiano, va a ser que va a tener una visión política, una visión social, una visión ética acerca del mundo, porque principalmente va a querer retratar a la gente de clase baja, a la gente obrera, a las mujeres, a los niños, a los trabajadores y problemáticas que tienen que ver con lo social. Muchos de estos personajes, como los niños, las mujeres o los obreros, habían sido poco tratados en el caso del cine. Aquí se trata de hacer historias bastante reales que tengan que ver con esos nuevos personajes que van a aparecer dentro del cine. El neorrealismo italiano tenía poco dinero para filmar sus películas, más sin embargo va a ganar, haciendo unos guiones bastante elaborados, y en estos guiones siempre van a estremecer completamente a las personas que están viendo estas películas, porque siempre profundizan en la problemática de estos personajes, de cómo se estaba viviendo posteriormente de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a ver un video que nos explica algunas características importantes del neorrealismo italiano, luego yo les también comentaré algunas otras características importantes del cine italiano, y después de un curso vamos a ver también más características del neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano sería bastante complejo, porque va a haber muchos directores que van a estar haciendo películas, también va a haber muchos tipos de películas, y muchos de estos directores van a tener un estilo diferente en cuanto a su manera de cómo van a filmar, pero siempre va a haber una base común, y esta base común sería mostrar la realidad de la Italia posteriormente a la posguerra. Voy a compartir esta pantalla para que veamos las películas más importantes de la historia del cine, y casi siempre que se hace la clasificación de las 10 mejores películas del cine, siempre van a incluir esas películas que estamos viendo, principalmente van a incluir el gabinete del Dr. Caligari, van a incluir el acorazado de Potenkin, y van a incluir esta película de ladrones de bicicletas. Siempre van a incluir ladrones de bicicletas porque sería esta vuelta al realismo, aunque ahorita en el video veíamos que este señor nos explicaba que el realismo no existe por sí mismo, el realismo no se puede captar, sino más bien el realismo es un efecto. Yo asistí a un curso de Hugo Margules, entonces él de repente había como 100 personas en la sala, y a cada persona le iba preguntando, ¿qué piensas que es el realismo? ¿qué piensas que es el realismo? Y lógicamente cada persona daba una idea de lo que tenía en la cabeza, de lo que podría ser el realismo. Al final, después de una hora, hora y media que todo el mundo expresaba que era el realismo, Hugo Margules decía, pues no, en realidad no existe un realismo como tal, sino el realismo es ese efecto que el director de teatro, o en este caso el director de cine, da al espectador para que parezca que está real, entre comillas, pero no puede ser la realidad. Entonces aquí también se veía en el video esta explicación, de que el naturalismo era algo mecanicista, y en eso algo mecanicista quería capturar el lenguaje, el vestuario, las condiciones sociales, pero de una manera mecánica. El realismo no lo quería capturar de una manera mecánica, sino que quería que fuera más fluido todo lo que está ocurriendo. Y otra característica que mencionaban acerca del realismo, era que cuando hay una película que no es realista siempre te quiere poner una tesis. Cuando te quieren poner una tesis, esto pasa mucho en los programas de Televisa, que siempre hay una tesis, una tesis creo que principalmente en las historias que callamos las mujeres y la rosa de Guadalupe, siempre hay una tesis porque siempre está el hijo que no le veas a la mamá, y como el hijo no le veas a la mamá, pues va a terminar mal porque no le veas a su mamá, o de repente el esposo o la esposa que no es fiel, y como no fueron fieles van a tener que recibir un castigo porque no cumplen con esta fidelidad. Entonces en estos casos siempre habría una tesis de que si te portas mal, pues te va a ir muy mal, pero ya está de antemano esta idea de que hay un castigo, o hay algo que de repente te va a regresar a esto que sería la normalidad, porque tú te saliste fuera de estas reglas. No es que todas las películas que tengan tesis sean malas, muchas películas o muchos cuentos de hadas tienen tesis, y casi la mayoría de las películas románticas o muchas de las películas de policías van a tener una tesis, y depende qué tan mecanicista o qué tan lineal sea esta tesis, va a ser más o menos verosímil. Entonces mencionaba también que para el neuralismo italiano todo va fluyendo, y muchas veces se deja en un final abierto, y en este final abierto no se le va a dar ese castigo o ese reproche a los personajes por no seguir eso que convencionalmente se debe de seguir. Bueno, el día de mañana vamos a ver una película neorrealista, creo que la, no sé, no creo si será una hora treinta o una hora cuarenta la película neorrealista, para ver todas estas categorías que vimos el día de hoy, que tiene que ver con los personajes corales, que tiene que ver con historias más reales, que está filmada en lugares naturales, que quiere diálogos también más realistas, y que las personas no son actores profesionales. Entonces espero que con estos tres videitos, pues nos den una idea de qué es el neuralismo italiano. Bueno, quisiera preguntarle... Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, por favor. Hasta mañana. Gracias.